Vamos de aquí a toda la casa directamente Bueno entonces como ustedes pueden ver Aquí ya está descubierta la parte de la brequera Y pues ahí tenemos los brequers Estas son todas las conexiones Que van para la casa Aquí están los toma Los focos, toda esa parte está acá Y aquí está por el lado de acá Donde entra la fase Este es el cable de fase Este es el cable de neutro Y este es el cable de tierra Entonces lo podemos verificar fácilmente Con un buscapolo Que esta es la fase Ustedes se pueden dar cuenta Este es el neutro Y este es la tierra Entonces ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento? Vamos a desconectar Todo esto brequero Vamos a desactivarlo para que estas líneas No nos queden conectadas con la fase Esa es una opción Y luego nosotros podemos alimentar Estas líneas por separado La otra opción es dejar esto conectado Y desconectar aquí la fase Y dejarla con un breaker De más potencia opcional Para el caso Cuando a ustedes les pase eso Si es muy recurrente Donde ustedes viven Si ustedes tienen este problema Que les pasa cada rato O todo el tiempo Entonces lo mejor Lo mejor será desconectar la fase E inyectar por acá La energía que viene de la batería Ahorita les voy a mostrar como se hace Y el neutro También se podría desconectar Y conectarle por seguridad Por si acaso Para que no haya ningún problema Con la red Hacia afuera La externa También se le podría conectar Otro breaker De más potencia Y simplemente Cuando se nos va la luz Los desconectamos Entonces En este caso Lo que yo voy a hacer Es como conectar Aquí conecto El neutro que viene del inversor Y aquí La línea O la fase Que el inversor no lo indica Ya les muestro Donde no lo indica Entonces por el momento Voy a ir desconectando Tanto el cable de neutro Como el cable de línea Para hacer la conexión Como voy a desconectar Estos cables Obviamente En este momento Se va a ir la luz acá Y voy a utilizar Una luz De una linterna Entonces Para mostrarle a ustedes Como se debe hacer Bueno entonces Con mucho cuidado Voy a comenzar a desconectar El cable de fase Hay que tener bastante cuidado Esto que voy a hacer Tiene que tener cuidado Que el cable de fase No haga contacto con nada Me jodaron la luz Espérate Que te hay que convencer Ok Ahí ustedes pueden ver Que se desconectó La electricidad completamente Y el otro punto Que vamos a desconectar Por seguridad De todas maneras Es justamente El de neutro Simplemente Hay que tener cuidado Cuando no tocar Es este de acá Que es la fase Este es el que Hay que tener mucho cuidado Vamos a doblarlo Más para abajo Ok Ese que está allí Es el que hay que tener cuidado Porque es el que trae energía Porque es el que trae energía Porque es el que trae energía Es el más largo Esto es muy fácil de sacar Ahí lo dejamos Ok Entonces ahora Voy a conectar Fíjense que Tengo aquí El sistema este de la batería Conectado Con el inversor Aquí lo pueden ver Está apagado Está apagado en este momento Y está conectado Con este cable Que es el que tengo en las manos Entonces El rojo Yo lo indique Como el de fase Y el neutro Entonces es El negro Aquí tengo los dos Entonces Lo que voy a hacer Es Voy a conectar El negro En donde va Donde digo que es El neutro Y este Donde debe ir la fase Vamos a abrirlo Más Ok Y este iría aquí Vamos a dejarlo ahí Ok Listo Este Dejamos A dejarlo Lo más posible Entonces Eso es todo Ahora Yo tengo ya la nevera Conectada Pero la voy a parar Un momento Antes de encender esto O Simplemente La voy a conectar Bueno Entonces Voy a Pasar el interruptor Para que Se enciendan las luces Ok Ya tengo Iluminación En la red Lo que acabo de hacer Es sustituir Este sistema Por El sistema De las baterías Ahí está Ahí está todo El cable Que va a estar De arriba Y se conecta Allí Entonces Toda La iluminación Que hay en este momento En esta casa Se está dependiendo De ese sistema Yo tengo iluminación En la casa Solo por ese sistema Ok Entonces Vamos a probar aquí Justamente En la cocina Por ejemplo Yo les comete La nevera Si se fije Fíjense que Está encendida Está trabajando Con ese sistema Justamente Claro Esta nevera Obviamente Es de bajo consumo Bueno Entonces Como ustedes vieron Ya hice la conexión Con la red De la casa Esa es la forma De hacerla Ahí les mostré Todo el procedimiento Lo que hay que hacer Es aislar La conexión Que viene de la calle Y dejarla en la casa Y en la parte De esa Puedes conectar El sistema Hay que tomar en cuenta Solo varias cosas Hay que respetar La línea O la fase Y el neutro Entonces Yo En este chuve Que conecté ahí Este pin Que es el fino O el más pequeño Digamos así El más angosto Es la línea Recuerden Y este es la fase Y eso se identificó aquí Como se lo mostré Allí Y En el Vamos a parar acá Y En el inversor Fíjense que allí Tiene marcado Una L Y una N Y en la parte De abajo Está la tierra Entonces En el inversor También está Identificado Claramente Cual es la línea O la fase Y el neutro Entonces Repetando eso Nosotros podemos Conectar A nuestra red interna Y Simular como que Es el alu Que viene de La calle Y bueno Otra opción Que se podría hacer También es Hacer lo mismo Que yo hice Allá En la brequera Pero en vez de conectarme Allá directamente Como todos Los brequers De la fase Entonces se dan cuenta Que todos están unidos Al final Entonces yo puedo Conectar aquí Y en vez de tener Estas puntas Yo puedo conectar Por el toma Entonces si yo conecto Esto al toma De la casa Respetando como le digo La fase de neutro O sea la temperatura De neutro En vez de tener Tengo un enchufe Conecto un enchufe acá Y otro enchufe acá También es lo mismo Lograría el mismo resultado Entonces esa es la manera O la forma De conectar O tener energía En la casa A través de Este sistema De una batería Con un inversor Con todas las pruebas Que he hecho Les voy a mostrar Los valores De voltaje Que me sigue entregando El inversor Fíjense El voltaje Que me marca Todavía En este momento El inversor De la salida Fíjense 125 voltios Tal cual Como arrancamos Nuestra prueba ¿Por qué? Porque esta batería Tiene una gran capacidad Con una batería Como esta Puede durar Conectando cualquiera De estos aparatos Que yo les he mostrado Cualquiera de estos equipos Pasa por lo menos Las 3 o 4 horas De todas maneras Es recomendable Que si ustedes Tienen problemas De este tipo De cortes De energía Muy constantes Ustedes Provisen Para que La batería Les dure más En el momento Que se les vaya La luz O se les corte La luz O tengan Las horas De razonamiento Lo que sea Por ejemplo Si en su casa Hay razonamientos De más de 6 horas Entonces Provisen Y usen Una sola cosa Y no usen Varias cosas A la vez Sin embargo Con un buen sistema Ustedes En cuenta Se van a dar Cuando se va La luz Si saben Implementar bien Todo este sistema Ok Algunas preguntas Que pueden surgir En este momento Son ¿Cómo hago Para cargar la batería Si yo no tengo Automóvil Si yo no tengo Una batería Sacada del automóvil Sino que La quiero comprar Porque quiero Alimentar este sistema Y ¿Cómo hago Para cargar la batería? Bueno Como yo les dije Anteriormente Existen muchos cargadores De batería Realmente Que venden O sea comerciales Incluso existen Otros métodos Más cargadores Para cargar la batería Pero Si ustedes van a comprar La batería Y compran una vez Cargador No hay ningún problema El cargador No es Muy caro Tampoco Yo tengo aquí Los modelos Pero existen Muchos más Es muy fácil Por ejemplo Esta es este Que es muy pequeñito Y aquí está 6 voltios O 12 voltios Entonces ustedes la colocan En 12 voltios Aquí están las puntas Vamos a hacerle La prueba para que vean Vamos a conectar Con la energía eléctrica El cargador El no va a encender Se va a quedar así Luego Ustedes van a hacer Igual O parecido Como se hace Con el inverter El positivo Que es indicado Con el rojo Se coloca en el positivo De la batería Y hay negativo En el negativo Fíjense que cuando colocan El negativo Estas luces Vamos a colocar Esto más atrás Estas luces De el cargador Que van a encender Indicando Que está cargando Ok Fíjense que Ahí está indicándose Que está cargando Y de esa manera Es que se carga La batería Bueno Entonces Espero haberles ayudado Con este video Espero que Les sirvan Para cuando ustedes Tienen esos cortes de luz Y todos esos problemas De la luz Como solventarlo Y bueno Nos vemos el video hasta acá Como siempre Si les ha gustado el video Denle like Si tienen alguna duda Denle por los comentarios Compartan Y si no se han suscrito Pues suscríbanse Que siempre estoy haciendo videos Muy interesantes Entonces nos vemos Hasta el próximo